Integrantes de la CONADU marcharon al Congreso de la Nación en el marco del reclamo de mejoras salariales para el sector docente universitario. Convocan todas las federaciones sindicales universitarias, CONADU Histórica, FEDUN, las universidades tecnológicas y todos los centros estudiantes de todo el país. Hoy están presentes representantes de las federaciones universitarias de todo el país porque la situación es verdaderamente grave para toda la comunidad universitaria, no solo los docentes, que estamos cobrando el mismo sueldo que el año pasado. Los docentes vienen peleando hace más, hace fines del año pasado por el tema del salario, una paritaria que viene trabada. Nos parece que es un momento para empezar a discutir no solo el salario de los docentes sino de los trabajadores en su conjunto, la pérdida por adquisitivo y también a nivel general el desfinanciamiento a las universidades, a la ciencia y a la técnica. Nuestro interés obviamente por la paritaria, que se respete los derechos de los docentes, estamos por la universidad pública. Por el boleto estudiantil, la Universidad Artura Jauretche ha permitido que mucha gente que hasta ahora no tenía oportunidad de estudiar, estudie. Pero tenemos obras edilicias paradas y digamos cuestiones presupuestarias que impiden que podamos desarrollar la universidad como tiene que ser.